Oh no, no es nada nuevo Es algo que tú y yo conocemos Se han marchitado nuestros cuerpos Ya no sabemos en lo que creemos Sientes lo mismo que yo siento El clima hoy es perfecto y somos prisioneros Comiste pero aún sientes hambre Y yo dormí ocho horas pero aún tengo sueño Hay días que no quiero hacerlo, no Sé si vale la pena seguir insistiendo Ignoro dónde acabaremos Los dos viejas promesas se desvanecieron Ha pasado demasiado tiempo Sabemos que es mentira lo que nos dijeron Ya nada puede convencernos Que estamos esperando a que no tienes miedo Sabes me siento que algo va a pasar Es medianoche, el ritmo nos va a guiar Estoy muy quieto, no quiero dormir Si cambias de plan es pronto pasaré por ti Oh no, no es nada nuevo Es algo que tú y yo conocemos Viste pasar tu juventud en virtud del dinero Y te pusiste cada día más enfermo Ha pasado demasiado tiempo Estamos divididos, solos e incompletos Ya nada puede no ofrecernos Aún estamos lejos de vivir, serenos Sabes que siento que algo va a pasar Es medianoche, el ritmo nos va a guiar Estoy muy quieto, no quiero dormir No coges a nadie pero lo quieres oír Es suficiente y quieres la verdad Probas de todo, no parece funcionar Estás inquieta, no quieres dormir Tengo una chaqueta y pronto pasaré por ti ¿Acaso no era diferente cuando éramos niños? Solo quería ser feliz y ahora es relativo Fuimos de cacería y olvidamos el camino Nuestra herencia será cenizas cuando termine todo Cuando termine todo Oh, 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 oh vez intenta hacer aquello que es correcto, pero que no eres tú, mientras tus fuerzas se acaban y solo queda esperar eso que tal vez nunca llegará, pero yo sé que no es imposible lo que pido y que solo seas tú, aunque de un poco de tiempo antes del final, antes del final. Una y otra vez intentas evitar eso que sientes por temor a fracasar, pero son justo esos errores los que te han guiado al lugar donde estás, aunque es verdad, hay cosas que no van a reparar ni ser lo que fueron, pero no importa, nos queda mucho que entregar desde el final. Y yo sé, aún somos los mismos, yo sé... Una y otra vez, una y otra vez, ¿sabes lo que digo? Ya no quiero insistir, ven sujeta mi mano y camina conmigo, aún estamos vivos. Yo estoy muy seguro que nuestros mejores años, aún no han comenzado y están por venir, y el mejor momento no hay lugares ahora, ni lugar es ahora, ni aquí... Y yo sé, aún somos los mismos, yo sé... Dudas, especulaciones, todos te podrían defraudar. Conoces las consecuencias, y ya no te quieres arriesgar. Tus padres dicen, debes cuidar tu corazón, nunca antes fuiste capaz de manejarlo. Lo quieres comprobar, pero no encuentras la acepción, aunque es intenso, lo mejor es ignorarlo. Ahí están tus convicciones, sin ellas vienes y vas a la derrida. Tus inseguridades solo han creado obstáculos, aún no has aprendido a perder. Lo que fue nos trajo aquí, ahora no sabes qué hacer. Ausente no pudiste ver, si alguien esperaba por ti. Sueles mirar hacia atrás y lamentarte, el nido que te resguardo te ha vuelto débil. Te has perdido buscando aquello que nunca tuviste, la ansiedad por vivir la vida que no viviste. Ahí están tus convicciones. Si tu mente se confunden entre tantas voces, dentro de ti hay algo que no calza y vuelves a lo mismo. Esto es lo que querías, vuelves a lo mismo. Lo que fue nos trajo aquí, ahora no sabes qué hacer. Ausente no pudiste ver, si alguien esperaba por ti. Lo que fue nos trajo aquí, tú no vas a reconocer. Astutos van a perecer, sabios se van a arrepentir. Astutos van a perecer, si alguien esperaba por ti. Lo que fue nos trajo aquí, ahora no sabes qué hacer. Las cosas no son lo que son, despierta es sólo una ilusión. Dime que prefieres creer, antes que se pegue tu piel. Luchando entre la multitud hoy te encontré. Bueno. Amigo dime qué pasó contigo Cambiaste tanto desde 2005 Debes sentir que te he decepcionado Recuperemos algo de esos buenos años Te vi reír y ahora estás deprimido Tu voz es tenue, tus ojos perdidos Tal vez tus sueños el tiempo ha borrado Estás aquí pero no has regresado Largos días recordaré Versos, rimas, intentaré Algo te diré, luego me arrepentiré Jugaremos a los dardos con heridas del pasado Porque te enseñé a que fueses como yo Y ahora suenas como yo y no me gusta Es tarde lo sé Para ignorar lo que adolece Pongo que hallamos demasiadas veces Si construimos fortalezas Con nuestras debilidades El orgullo es el camino más fácil Pero todo se torna diferente Y las razones son insuficientes Los años han pasado rápidamente Y he dejado de creer tantas veces Entonces vino cuando pestañeaba Aquello que aprendí no sirve de nada Aquello que logré no sirve de nada Miré a mi lado cuando ya no estabas Los largos días recordaré Versos, rimas, dejo caer Y al reconocer ninguno quiere perder Dibujamos en la arena Melodías y poemas Y por nuestras venas fluye por la eternidad La frase que me falta Es el tono que buscas Es tarde, no sé Si tú quieres escucharlo O si esto fuera de mis manos Si construimos fortalezas Con nuestras debilidades Iremos solos Por el camino más frágil Y si llegas entre ellas de mí Seré uno de nosotros Si lo hago yo y tú estás aquí Seremos plata y oro Es tarde, tal vez Nuestro destino espera Tras esa pared No me quedaré Aquí Es tarde, solo confiaré Nuestro destino espera Nuestro destino espera Tras esa pared No te dejaré Aquí No te dejaré Lo dices Súbete al elevador, la gente huyó y solo somos tú y yo Nadie mirará en nuestra dirección, trataré de romper el silencio entre el uno y el dos Sonreiré a tu reflejo en el espejo No sé de ti, tampoco sabes de mí, aún no conozco tu voz, tal vez te imaginé yo No sé si aún sigues aquí, si deba esperar por ti, yo solo quiero que vuelvas pronto al elevador Recuerdo cuando decidí ser un hombre mejor, tú pasabas a mi lado, no entendía el temor Usabas una rosa fucsia en tu pelo, yo sé, no eras tú solo, era un juego, tú diste Extraños ruidos, el concreto partido en dos, las mismas caras, el dinero, la insatisfacción Y esas preguntas que no puedo responder No sé de ti, tampoco sabes de mí, aún no conozco tu voz, tal vez te imaginé yo No sé de ti, tampoco sabes de mí, aún no conozco tu voz, tal vez deberías volver a aparecer No sé de ti, tampoco sabes de mí, tan solo quiero que vuelvas pronto al elevador Yo te conozco hace tiempo, te he visto caminar y caminar Sé que no es capaz de él, pero te apuesto que lo quieres olvidar Crees que el mundo está en tu contra y a Dios no le importa verte llorar Ahora te das cuenta que eres demasiado sensible para vivir en esta ciudad No busques más tierra, está claro que tú perteneces al mar Y no lo puedes evitar Los ríos se secarán, no te inundarán, pero ellos siempre fluirán por el mismo lugar El sol se puede esconder, la luna desaparecer, nunca dudamos de que ahí estás Yo te conozco hace tiempo, te he visto caminar y caminar Es obvio no es la misma, cada día es más difícil sentir algo de verdad Esperas que el día acabe y entregas las llaves de tu soledad Pero no puedes negar, aún recuerdas el nombre de todos los que quisiste un poco más No busques más tierra, está claro que tú perteneces al mar Y no lo puedes evitar No hallarás respuesta y consuelo, solo te vas a evaporar La sala voto en contra, la que entiendes es igual Tus trampas son inútiles si quieres ganar Porque cuando llega la noche no puedes dormir Tu cama es tan fría y no puedes respirar por la nariz O cuando ésta se acaba y no hay más que festejar No es como imaginas, en el fondo todo sigue igual Somos pérdidas Somos pérdidas Somos pérdidas Somos pérdidas Te lo diré sin omitir Hemos llegado lejos pero ya no podemos seguir Hay tanto ruido alrededor Todo era previsible pero nadie lo quiere admitir Y ahora es inútil continuar Las piezas de mi juego aún ya no puedo controlar No existe alguno a que inculpar Mi réplica es abstracta, pretendemos la libertad Lo ocultaré, no la voy a decepcionar Conozco un sitio donde no me van a encontrar Al evitarla sé pronto la olvidaré No pierdo el tiempo nunca lo va a comprender Oh que vergüenza después que van a pensar No he sido franco pero puedo improvisar Esta torre no caerá Te di la espalda Te di la espalda pues todo iba bien Tu amor ignoré Luego te tuve y te dejé Dijiste mi nombre Y yo no respondí Las mismas excusas Fueron lo mejor de mi Mis propias lecciones No pude seguir Y resultó en vano lo que te prometí Hoy puedo entenderlo Y tal vez sea muy tarde Ayer me lo hicimos Fuimos todos cobardes Señor no puedo continuar Las luces me descubren Las luces me descubren Y tropiezo en la oscuridad Envíame alguna señal Nunca tuve respuestas Pretendemos la libertad Si lo confieso Los voy a decepcionar No existe un sitio Donde ahora me pueda ocultar A quien engañose Jamás la olvidaré No pierdo el tiempo Pues no hay nada que perder Estoy nervioso Al fin me vas a conocer Tú lo sabías Pero no querías creer Y todo el resto Ya no está Te di la espalda Pues todo iba bien Tu amor ignoré Luego te tuve y te dejé Dijiste mi nombre Y yo no respondí Victorias absurdas Fueron lo mejor de mi Traté de sacarlo Pero sigue aquí Hoy muero de sed No quiero que esto acabe así Vengo desarmado No lo iré a ninguna parte Ayer me lo hicimos Fuimos todos cobardes Es mi De que forma te lo diré esta vez Yo sé que al fin de cuentas Tú creerás lo peor Si acaso es importante para mí Te ciegan las versiones De complot y veneno Regresar, prohíber, esconderme Y esperar a que sea suficiente para ti O deberá encontrar O deberá encontrar Refugio en un gracia Traer un testigo para que confíes ¿Qué discurso te podrá convencer? ¿Qué gesto logrará que quieras escucharlo? Dices que es importante para ti Y lo estabas apostando por placer y deseo Desatados mis nudos Desatados mis nudos Enredo a los tuyos Nunca fue un trofeo para mí O deberá encontrar Virtud en un basural Sabiduría en este lugar Ahora mi corazón va a retroceder Al salir de aquí mis huellas borraré Hasta el momento ha funcionado Todo debo admitir Suena soberbio dicho desamoró ¿Cómo creerás después que esto es mejor? Si hoy no reconozco mis propios defectos O te hablaré del verdadero amor Si cuando estoy con ella solo quiero su cuerpo Si lo dejamos así O si decido cambiar Si soy distinto Si soy uno más Recordarás mis errores No cuenta las intenciones Jesús en mis oraciones Resuelve mis canciones Ahora mi corazón va a retroceder Y al salir de aquí mis huellas borraré A veces pienso he sido un troto Pero vas a decir Falsa modestia Porque crees lo que quieres creer Mis huellas borraré Y al salir de aquí otras nuevas dejaré ¿Crees que es posible quedar bien con todos? Cuando te desvaneces ahora Falsa de compras Y al salir de aquí No asleep atrás Mi chiste Podrá mi corazón retroceder, pero no lo puedo detener No fue el lugar ni el momento perfecto Y tal vez mis palabras se pierdan en el tiempo Sabes que esto es así, a veces desearía aprender a fingir Al menos trataré de ser honesto Aún me importa si te quiero Para qué, para qué forzar las cosas Piénsalo bien, para qué forzar las cosas Recuerdo muy bien todo lo que hicimos Lo que hemos vivido y tú y yo escogimos Quiero evitar que haya un dramatismo Dices todo va a estar bien, pero no es tan sencillo Si puede ser, quizás sea otro de esos días malos Lejos de todo, hablando en español y atado a mi pasado Comprendo por qué no les importaba Y desvanecidos se refugiaban Grave sus rostros y besos faltas Terminé mi cigarrillo Nos fuimos a casa Y después Y después Dame una verdad para creer Una promesa de la cual depender Un secreto para guardar Las armas para proteger Si es que vale la pena Ahí va otra vez El brillante genio incomprendido Lleva en sus espaldas los diplomas, las medallas Y en su pecho un corazón vacío Ninguno a su lado lo soportaba Siempre hablaba de sí mismo Siempre se quejaba Tal vez muy tarde Él bajó su guardia Le dijo Te necesito Ella no dijo nada Y después Y después Dame una verdad para creer Una promesa de la cual depender Algo que pueda reemplazar Regenerar, retroceder No me conmueve Ya dejé de competir Desde que los veranos de muerte Se vuelven contra mí Los vidrios del campo Y todo eso Entregaré mis cargas Todo eso Es más fácil decir Y si tienes razón Y si tienes razón Tenemos tanto miedo A perder el control Ya dejé de competir Desde que los veranos de muerte se vuelven contra mí Por siglos dimos vuelve a hacer círculos Me haré un lado Y me quedaré contigo Contigo Tenía motivos de sobra Para desquitarme Y romperte la cara Para cobrar Venganza Mi almohada Espera Espera Entre serpientes Sin cristales Y cristales rotos Un susurro me grita y dice ¿Por qué? ¿Por qué no? Por qué no ¿Por qué no? Valles donde he estado antes Y un cambio al mal valor para dejarte ir Si los más fuertes caen a la trampa Mi almohada espera entre serpientes y cristales rotos Un susurro me grita y dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? Iniquilidad y tribulaciones quieren arrastrarme Pero hagas lo que hagas, nada es personal No puedo recordar tanto ha pasado ya El frío en su mirada me ha hecho olvidar No puedo derretir el hielo que me atrapa Mientras la sangre se escarcha mi soledad Sácame de aquí El dolor me ha perpetuado Sácame de aquí Dormido he estado los últimos cien años Sácame de aquí No puedo derribar este muro invisible Me ha condenado el alma por la eternidad Hoy no puedo recordar Hoy no puedo recordar Y tanto he perdido así El tiempo se ha detenido sobre mí Sácame de aquí Si crees que no has sido en vano Sácame de aquí Tú sabes todos de mí se han olvidado Sácame de aquí Llévame a un lugar lejano Sácame de aquí O permanece entre mis brazos Veo la ciudad y su mediocre gobierno Difuminándose entre el cielo y el infierno Todo es ganar o perder Yo no jugaré ese juego Sus reglas y argumentos Son tan frágiles e imperfectos Como nuestra cáscara Todo lo destruirá el tiempo Pero no nos podrá quitar Lo esencial y verdadero Hoy nada es igual Incluso cambia algunos versos Cuando escuches esta versión Serás un año más viejo No puedo Enseguides Y durante más de menos Cuando escuches el pión Ensteuguevaba Y tú Tú comienzas, por el cuerpo las horas pasan lento y te desploman Pero los meses y los años van cada vez más rápido Y tú también, toda tu vida hiciste aquello que se suponía Ahora estás listo pero sientes que no estás preparado Puede ser, ya son veinticinco y tal vez eres joven pero ya eres viejo Para sueños, necios y para ilusiones Escúchame Aún dudas, aún tienes miedo ¿Estás conmigo? ¿O piensas renunciar a un dudas? ¿O estás dispuesto a morir por esto? Estamos cerca de monos de valor Iremos a las estrellas de roca Y si ojos se confunden pero espera mi misión Y si las instrucciones no es bueno oír eso Iremos todos Amor, no quiero equivocarme, no quiero perderte No quiero ser el mismo que fui en el pasado Entendí Ya sabes, este cuento no se trata de uno mismo Y tarde o temprano cosechamos lo que hemos sembrado Es así El universo lo ha revelado Astros y almas se han alineado Frecuencias y ondas se han coordinado Muchas preguntas se han contestado Niños y ancianos alzarán sus manos El reloj se detendrá y juntos estaremos por siempre Y aún dudas Aunque tienes miedo ¿Estás conmigo? ¿O piensas renunciar? ¿Aún dudas? ¿O estás dispuesto a morir por esto? Estamos dentro Armiémonos de valor Para mover estrellas de roca Las luces en cantidad Pero es para mi visión Y si las instrucciones no es bueno oír eso Lo haremos todo Lo haremos todo